Mesdames y Messieurs, bienvenidos a Montecarlo, aquí a Montecarlo, por este mapa de exhibición. Y la verdad que me mola bastante por el tema de las sombras que genera el techo, por así decirlo, la pista. La verdad que me mola bastante. Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Este es un partido que no vamos a poder ver, por desgracia este año, ya que Carlitos se ha lesionado y tiene ahí molestias en la parte de un ligamento que va desde el codo hasta el radio y tal. Y bueno, pues jugaba contra Félix Auger Alisin y bueno, pues se ha quitado, ¿no? La primera en la red y vamos a ello. Vamos a intentar hacer una especie de reto, ya que pasa, aunque es Djokovic y va a ser duro, va a ser bastante duro, pero vamos a intentar jugar como Carlitos Alcaraz dentro de lo que cabe, con golpes potentes. Y en algún momento, pues, eh, de repente una dejada. Por supuesto que entre, también te digo que lo había pensado como muy tarde. ¡Me cago en todo, Djokovic! Buena. Vamos a buscar el contrapié, no lo hemos encontrado, nos defendemos, bola alta, qué buena defensa. Y aquí la dejada también se nos queda, me cago en panini, tenemos que calentar un poquito más, ¿eh? Basta de dejadas por hoy. Lo que pasa es que me pico y me dan más ganas, ¿sabes? Pues, pero de momento, vamos a tirar profunda y vamos a subir si podemos. ¿Vale? Buena. Vamos, bola profunda. Y ahí está, sí señor, levantando los brazos. Por fin un punto. Vamos a intentar buscar el reto ese que acabo de decir, que es ganarle 6-0 a Djokovic. Va a ser complicado primero porque ya estamos perdiendo. Y segundo porque es Djokovic. Y además que a partir de calentar los primeros juegos, es como que... Madre mía, bueno, yo estoy ya calentado, ¿no? Es como que mejora, ¿no? Es algo sorprendente. Bola profunda, nos acercamos un poquito, paramos bola también para defendernos. Y buscamos angulillo. Invertimos de derecha. Y seguimos, seguimos, seguimos. Vamos a seguir el juego de momento. Seguimos apretando. Seguimos haciendo, ojo, contradejada. Bueno, ha salido la dejada un poco. Lol, corre, 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 ya no llegas. Sí que llegas. No, me la ha tirado a la derecha. Al revés, bien Djokovic. Increíble Carreron que se ha pegado la contradejada. Esa que veis ha sido una patata. Y, bueno, aquí hemos llegado increíble. Hemos sacado muñeca. Así es como se lesionó. Así es como se lesionó el radio. Me cago en panini. Y, bueno, Djokovic no pierde la oportunidad de ganar esa boleita. Bueno, pues tenemos dos bolitas en contra de Breck. Así que vamos a ver si podemos ser los campeones que somos. Y no perder el reto mentalmente que me he puesto. De primera, de cambio. La verdad. Estaría bien. Vamos con el contrapié. Buenísimo. Ojo. Llega de todas formas. Y, bueno, llegas a meterla Djokovic y me cago en todo. Vamos a buscar el Ace. Que es complicado contra Novak. Así que vamos a por... Me da miedo también su revés. Me da miedo todo. La verdad. Buen revés también. Buena bola profunda. A correr. Vale. Buscamos angulito. Apretamos ahí. También bola profunda. Y no llega por el otro. Bien, bien y bien. 40 iguales. Qué ganas tenía yo de ver el partido entre Novak y Carlitos. Tío, de verdad. Qué lástima. Pero bueno. Recordad, por cierto. Que no lo suelo decir mucho. Pero recordad suscribiros. ¿Vale? Recordad suscribiros al canal. Y paramos la bola. Sí, señor. Orejarita en volea. Ni tan mal. Lo dicho. Recordad suscribiros al canal. Que muchísima gente ve los vídeos. Pero no está suscrita. Lo cual. No, la red. La han subido. Pues doble falta. Me cago en Panini. No pasa nada. Vamos a seguir. Nos colocamos bien. Para apretar esa bola. Y a ver si. Llegamos. Uy, no hemos llegado por poquito. Me cago en todo. Punto de break en contra. Obviamente. Nos invertimos. Y vaya patata de golpe. Buena. Apretando. Y apretando. Vamos. Venga. Vamos, 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 vamos. Bien. Ahí el ángulo. Va a llegar. La derecha. Y perfecta. Sí, señor. Buenísima. Buenísima. Vamos a cambiar un poco de lado de Saki. De todas formas. Los primeros no lo estoy metiendo. Hay que meter más primero Carlitos. Que hacen mucho. Vale, bien. Nos invertimos. Y no llegamos ahí. Muy parado de piernas. Muy parado de piernas. Nada, nada. Estamos poco precisos. La verdad. Me cago en la red. Me han subido la red. Bueno. El reto realmente no era quedar 6-0. El reto realmente era ganar 6 juegos seguidos. Madre mía. Como acabo de cambiar las reglas. Toma. Que por cierto. Hablando de retos. Me podéis dejar retos. Allá abajo en los comentarios. Y bueno. Los podré intentar. De hecho ya me habéis dejado unos cuantos. Y hay algunos muy chulos. Vamos. Sigo queriendo ganar 6-0. El problema. Voy perdiendo. O sea, 6-0 no. 6 juegos consecutivos. Vamos, vamos, vamos. Ojo, vaya línea. Y la dejada. Y yo, pero. ¿Qué pasa? Con la dejadita. No me entra. Qué lástima. Pero bueno, en volea sí que lo hice bien. Venga, va. Concentración. Concentraciones. Vamos. Corre, 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 corre. Apretamos. Mira qué línea. Seguimos apretando. Golpe potente. Él también sabe hacer líneas. Pero yo ángulos. Bola arriba. Cambiamos un poquito de estilo de juego. Y la dejada que es una patata. Pero tenemos esa gran derecha. Y bueno, este es el juego de Carlitos Alcaraz. Lo estoy intentando imitar. Y más o menos algo está saliendo, la verdad. Falta intentar hacer ganadores todo el rato en el resto. Sobre todo en los segundos saques. Pero... Pero bueno. No vamos a llegar. Ni de coña. 40-30. Madre mía. Madre mía. Vamos a intentar a ver si podemos... Bueno, pues... Remontarlo, ¿no? Es que claro, a Carlitos no le gusta sacar de primera. Y se ha demostrado, ¿eh? Se ha demostrado. Ahora con nuestra segunda vez de saque. Con nuestra segunda vez de saque. Vamos a ir muchísimo mejor. Nos invertimos. Boleón. Vamos. Buena. A correr. Buenísima también. Buenísima también. Vamos a subir. ¿Qué cojones? Ahí está. Y no llega. Perfecto. Bien, bien, bien. Vamos a seguir buscando la T. A ver si la encontramos algún día. Contrapié buscaba. El Yoko Vox. Descontradejada. Y madre mía. Qué manita tenemos. Qué manita tenemos. Vamos a ver la repetición. Porque ha sido espectacular. Madre mía. Qué mente fría. La que acabo de tener yo. Personalmente. Porque no me he puesto nervoso. Yo no he visto bien la red. He visto que se quedaba muerta. He intentado llegar. He hecho una dejada perfecta. Y bueno. Lo que se nos podría haber complicado. Esa dejada al final. O sea, esa dejada. Esa red. Pues al final nos ha favorecido. Pero porque nosotros hemos hecho magia. También te digo. Buenísima. Subimos. Uf. Bola a los pies. Boleamos. Como una patata. Y boleamos como otra patata. Tío. No podemos bolear así. La verdad. Apretamos. Vamos. Deslizando. Otra vez. Bien. 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 Buena. Apretamos. Apretamos. Bueno. Bueno. Apretamos como sea. ¿Vale? Deja. Vale. Le voy a decir dejadita. Pero cortadete. Mejor. Seguimos apretando. Y apretamos. Vamos. Vaya puntaco. Sí, señor. Lo celebramos. Euforia. Porque madre mía. Y levantamos los brazos. Sí, señor. Que se desespera un poquito. Mira el cielo. No te vas a poner a rezar. ¿No? Como existes en el Open de Australia contra Nadal en Silla Tiempo. ¿No? Se puso a rezar. Y el mamón ganó al final del partido con Nostola Luqui. No sé si os acordaréis. Pero yo me acuerdo. Pues. Nuestro primer juego. Sí, señor. Nuestro primer juego. Sacamos puñito. Como. Hacemos con Carlitos. Y venga. Vamos a ello. Vamos a restar increíble todo. Lo hemos cruzado para poder dirigir mejor la inercia de esa carrera lateral. Y ahí está el paralelo. Sí, señor. Junto con una subida de red. No ha hecho falta volear. Porque no ha llegado con ese grandísimo revés paralelo. Sí, señor. Pues venga. Seguimos moviéndolo. Y vamos a buscarle su revés. Creo yo. Ahora, ¿no? O su derecha. Paralelo. ¿O qué? Bueno. Paralelo. Venga. Venga, va. Uf. Buenísimo. Buenísimo. Y ahí no llega. Sí, señor. Sí, señor. A base de potencia. De buenos golpes. Intenta buscar la T. No le sale. Segundo servicio. Buscamos un poquito su cuerpo. Dirige muy bien la bola. Nosotros también. Ahí se nos queda un poquito mordida. Y otra vez profunda. Y buenísima. Sacando puños. Sí, señor. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Nos ha pillado totalmente. Además, muy potente ese contrapié. Fijaos. Invirtiéndose de derecha. Y realizando una pedazo. De derecha. En toda la línea. Rápida. Profunda. En fin. Sacando puñito. Y celebrándolo. Bueno. Vamos a ello. Vamos a seguir restando. Tenemos un 15-30. Así que todavía tenemos un poquito de ventaja. Él también nos tira el cuerpo. Pero vamos a empezar ya a dirigir la bolita. No nos ha salido muy bien la dejada. Uf. Ahora sí. Ahora sí nos ha salido bien el golpe. Ahora sí. Madre mía. Qué susto. Quería que me ganaba en volea. Buenísimo. Sí, señor. Bien colocado. Y bueno. Pues de momento nos queda solo cuatro juegos. Para conseguir el reto que me he propuesto. Ganar seis juegos seguidos. Que en principio era ganar un 6-0. Pero lo he tenido que cambiar, ¿no? Lo he tenido que cambiar. En una de estas vamos a tener que subir también, ¿no? Estaría guay subir en alguna de estas. Pua, es que los restos ya te digo. Pero es que, bueno. Nosotros como estamos jugando. Esa ha sido una dejada de mierda, Pablo. ¿Sabéis por qué, no? Porque le iba a pegar derecha. Un derechón. Y luego he dicho, no, no. Dejada. Y bueno. Pues me he liado un poquito con los botones. Paralelaco. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Buscamos el contrapié. Y subimos. ¿Llega? No llega. Perfecto. Pues quince iguales. Bien. Vamos a echarlo a la esquina. Castigado. Al pasillo. Castigado. Para abrir. Para abrir ángulo y profundidad. Bien, bien, bien. Buscamos la T. Fácil. Vamos a subir. Cuidado con el paralelo. Y boleamos cómodamente. Definiendo perfectamente en la red. Vamos. Guay, guay, guay. Bastante cómodo. Sí, señor. Y de momento tres. Todos, ¿eh? A ver si nos ponemos con un 5-2. Y Djokovic empieza a romper raquetas. Ah, buena, buena, buena. Venga, seguimos, ¿eh? Buena. Buenísima. ¿Podría haberme invertido ahí? Pues no lo sé. Uy, uy, uy. Qué bola más bajita. Y qué buena. Está aún muy, 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 muy dentro de la pista. Y me va a romper el récord. El récord, no. El reto. No lo vamos a permitir, por supuesto. No lo vamos a permitir. Para nada. Vamos a permitirlo. Boleamos. No llegues. Ahí está. Cuanto podemos, pillamos la iniciativa. Buena derecha. Profunda. Y... ¡Y... ¡Puma! Sí, señor. Toda la potencia. El peganador número 20 del partido. Venga, viene el revés. Uf. Angulito, no. ¡Oh! Intentaba buscar el contrapié, pero... Tenía un chino. Tenía un poquito de tierra abatida. No ha tenido buenos apoyos. Parece ser... Mira las botas como están manchadas de tierra abatida. De locos. Al igual que, bueno, las huellas que estamos dejando ambos. Sobre todo, por detrás de la línea de fondo. Al desplazarnos tanto, ¿no? Es lo que tiene. La dejada, de repente... ¡Ish! Me cago en todo lo que hable, tío. Cuando tengo que hacer el golpe bueno... No lo hago. ¡Joder! ¡Qué lástima! Y por culpa de eso, a lo mejor se me va el partido. Buena, le pilla un poquito el contrapié. Bola alta. Bueno, bola... Bolón alto. Y apretamos ahí. Sí, señor. ¡Qué grandísimo jueguito! Punto de break de nuevo. Vamos a ver si no la fastidiamos. Jokovic nos conoce perfectamente... ¡No, no! Jokovic nos conoce perfectamente. Y sabe cuándo vamos a hacer una dejada. Y se anticipa bastante. Nos conoce ya nuestro juego. Nos hemos salvado ahí, ¿eh? Era una bola... Muy, muy chunga de... No de volver, sino de luego ganar el punto, ¿no? ¡Qué buen revés! ¡Qué buena derecha! La dejada... ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Buena, buena, buena, buena! Carrerón del Servio. Sí, señor. Otra dejada que está llegando. Y quería que iba a jugar cruzado porque... Bueno, pensaba que la bola se le iba a quedar mucho más baja. Pero le ha quedado perfectamente a la altura de la cintura para apretarla y realizar el paralelo. Vamos a ver si podemos echarlo ahí un poquito a la esquina. Un poquito más. Y angulito. Vamos a meternos... Bueno, no ha hecho falta. ¡Qué velocidad de bola, Carlitos! ¡Uy! ¡Buenísimo ese revés! Esa también me voy a echar para atrás, que me da miedo, aunque ahora sí que voy a subir. Goleamos. Y flojita. Y bueno, hacemos magia Y hacemos un poquito de magia La volea corta que no se queda demasiado bien Y luego este remate espectacular que me cago en el panel de Monte Carlo Que no nos ha dejado ver y apreciar bien el remate de espaldas Me cago en todo, pero bueno, van 4-0 en cuanto a juegos consecutivos, diría Buenísima, y ahí ya no llegas, perfecto Vamos a seguir a tope LOL Bueno, LOL y contra LOL, ¿no? Porque vaya tela Madre mía, Carlitos Vaya, vaya, vaya tela Vaya, pero te, ¿qué es esto? Pero esto, esto sí que es magia Vaya punto de enfermo Vaya punto de enfermo ¿Qué ha sido esto? La que hemos pillado, la que hemos devuelto cruzada De revés, con un ángulo increíble Y luego la dejadita Que como siempre, Carlitos, apurando al máximo Madre mía Magia, tú Magia Sí, señor Sacamos puño Madre Ni tan mal, ¿eh? Venga, sentamos Bueno Hemos llegado Bueno, pero es que da igual Pues vaya mierda de subida La red que hemos hecho La verdad Me pico Y vamos a subir de nuevo Joder, colega Es que de verdad No nos da tiempo, tío No nos da Malditamente Tiempo Vaya Vaya mierda Estamos súper manchados De tierra batida Ya no voy a subir más Uf Bueno La derecha O sea, la derecha No El revés Que acabamos de sacar Ahí Ha sido También espectacular Uy, el ace Uy, 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 uy A 180 No me lo creo No me creo que me hayan subido la red Me han subido la red Gente Me han subido la red No Pero, tío Que voy a perder Es que pierdo esto, loco Es que por qué eres tan mal Au, que me pido Un dedo Eh, por qué eres tan malo Claro, claro Por qué eres tan malo Pregunto Bueno Échate más para atrás, eh Buena Buena Vamos a ver Qué cojones hace aquí el colega Tenovac Cortadita Para intentar Llegar A la siguiente Y bola alta Paramos bola Y ya está Y me cago en todo Y me cago en todo Qué lástima, tío Qué lástima La volea de mierda Es que yo me quedo Al fondo jugando Y la gano Casi todas Pero nada Intento jugar también Un poquito de volea Porque es lo suyo Y la pierdo Me cago en Panini, tío Pues nada Reto Que me he propuesto No he conseguido No pasa nada Vamos a intentar seguir Ganando Juegos Y al final Y al final pues Me ha terminado Patinando mejor No Madre mía Vamos También te digo que ha habido Puntos muy Espectaculares Bola profunda Y buscamos ángulo Vamos a subir Vamos a subir Perfecto Ahí no llegas Bien 15 iguales Puntos ángulo Y profundidad A esa ya no llegas Tampoco Bien Lo veis Es que se me queda en la línea Es que nuestro jugador El creado este Es de línea de fondo Entonces subir a la red Llegamos Llegamos Y Ganamos Fijaos la defensa Somos muy defensivos Pero a la vez Ofensivos ¿No? La dejada de locos Que hacemos Por la cara Y el paralelo Porque lo hemos leído Muy bien Ahora sí Ahora muchísimo Muchísimo mejor 5-3 Bien Vamos Que se te quedaba corta la bola Se te quedaba lejos Que mamón Me he movido yo mal De tal forma Me ha cortado Se cree No va que estamos en padel Vaya Vaya tela Buah Buena Flojita No, no, no Apieta Ahí está Me ha salido muy pocha Esa volea Pero bueno La siguiente ya Por suerte Me iba a hacer un globo O algo Y ya Lo flipo Tío Ahí tenemos el grito Sí señor 24 minutitos De partido De locos Está siendo un partido Bastante intenso Nos echamos para atrás Y luego para pillar Un poquito de inercia Y ya está Es que cada vez que subo Tío No puedo subir No puedo subir No, 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 no Hombre Al menos al revés Mira Está reventado Jokovicin Estira ahí un poquito Los cuadríceps Bien Venga Tenemos que realizar Buenos golpes Bola larga Bueno, bola larga Que se me ha quedado Bastante corta Es un poquito mejor Quizás Y apretamos De nuevo Un poquito ahí A lo Ay que no le doy Ay que no le doy El botón Bien, bien, bien Buena, 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 buena Y seguimos No perdamos la Cabeza Por favor Buena dejada Y que cabrón Y que cabrón 5 a 4 Ahora es el El que saca el puño Y dejamos la raqueta De mala gana Bueno Vamos a intentar Hacer el contra break Madre mía Que partidazo Es que ¿Qué quieres que te diga? Bueno Ahí te has equivocado Completamente Estamos muy atentos Ahí te has equivocado Completamente Vaya derecha También un poco Se habla del paralelo Que hemos hecho Como no Súper preciso Nosotros también Mira que precisión No 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 La dejada Tío Creo que podría haber sido Una dejada Ganadora Sin lugar A dudas Tío Bien Bien Venga vamos Angulamos un poquito Cortado los pies Y Angulaco Sí señor Venga estamos arriba 15-30 Vale como podemos Bien Esa pelota Bota mucho Dos bolitas Dos bolitas de partido Buen saque Ah tío Que pena Hubiese molado En carrera Como no Levanta Qué guapa Qué guapa la animación Levanta puñito Vamos 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 Me pillamos un poquito El contrapié O la alta Que se tenga que ir Hacia atrás Oh no La dejada Que ha sido una patata Me cago en todo Tío Quería hacer un paralelo Ahí tío Y la dejada De mi Tío tío De verdad Es que me cago en todo Me cago en panini Pilla Venga Contragolpe Ahí Vamos Buah Derechón Derechón Tío Mira Cómo nos deslizamos Cómo se desliza Cómo nos deslizamos Nosotros Pimba Y qué pedazo De ángulo Y velocidad De bola Sí señor Punto de partido Vamos Ojo Pua Bueno Lo increíble Bien Bien el globo Bien el globo Bien el globo Ha corrido más la bola Creía que iba a llegar Yo Me ha acojonado La verdad No sé por qué Creía que iba a ser Un gran William Lo parecía Pues 6-4 Al final Madre mía Tío Empezó ganando 2-0 No hemos puesto Con 5-2 Creo Y hemos pecho friado Qué putada Pero bueno Ahí está el partido Que quería ver El enfrentamiento Entre Novak Y Carlitos Y bueno Espero que os haya gustado Recordad suscribiros al canal Comentad también Si queréis ver Algún otro vídeo Algún otro reto También Me podéis dejar sugerencias Muchas gracias Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más Ver Adiós Gracias por verlo Gracias por verlo